Hola, ¿cómo les va? Acá domingo de lluvia en el bolsón y les voy a mostrar en este video cómo configuré y preparé la Raspberry Pi 5 que conseguí hace poco para poder utilizarla con señal de video RGB en mis arcades ITVs CRT. Acá tenemos la nueva Raspberry Pi 5 de 8 GB de RAM. Acá lo tienen. Ya tengo instalado el disipador que viene para agregarle. Es el disipador para Raspberry Pi 5 con cooler también. La Raspberry Pi 5 trae, ahí ven, el cable conectado del cooler. Trae directamente un puerto para poder conectar este cooler. Trae también, como las anteriores, el puerto LAN y 4 USB, 2 USB de alta velocidad, 2 normales, 2.0 y 3.2.0. Una de las cosas que le suprimieron fue la salida de audio. Como ven, no tiene salida de audio para auricular. El audio jack de 3.5, que sí lo tiene la Raspberry Pi 3, por ejemplo. Esta es una 3B+, y acá está esto que les digo, que es esta salida de audio. Que es salida de audio y video. Entonces por ahí podemos sacar la salida como una salida de auricular, digamos, y sacar el audio de nuestros juegos emulados, en mi caso arcade. Esta es la Raspberry Pi 3, que sí lo trae. Y repito que la nueva, la Pi 5, no tiene esa salida de audio. Y para solucionarlo, le mando un gran abrazo a Ronaldo, un colega de los arcade, que fue el que la compró antes, compró la Raspberry Pi 5, y de ahí quedé como entusiasmado a también hacer pruebas. Luego de haber visto que probé un par de juegos que a mí me gustaban, de Cape, que funcionaban muy bien, me mandé también a conseguir una y probar. Bueno, a lo que iba. Que para poder utilizar el audio en estas plaquitas, que es algo que hizo Ronald también, por eso le mando un saludo, es utilizar una placa de audio USB, estas externas, Chinorris, que son como un pendrive. Ahora ustedes la ven así como una plaquita, pero esto viene como si fuese un pendrive con un plastiquito, una carcasa. Yo se la saqué para que entre más cómoda en la Raspberry Pi, porque la voy a tener que utilizar en los puertos USB, y en los puertos USB quiero utilizarlos con otras cosas más, entonces no quiero que me ocupe demasiado lugar, por eso es que le saqué toda la carcasa. Esto debe ir conectado USB, ahí está, quedaría así. Para poder sacar audio desde jack, como son estas conexiones acá, es necesario en Raspberry Pi 5 tener, por ejemplo, este tipo de dispositivo externo USB de audio, para poder tener ahí la conexión de la salida del audio, que no nos traería de fábrica la Pi 5. Eso por una parte. Por otro lado también, la Raspberry Pi 5 tiene salida HDMI mini, no tiene una salida HDMI común. Es esta y esta. Estas dos son salidas HDMI, mini HDMI. Entonces, para poder conectarla y poder hacer las configuraciones, necesitamos conectarla vía HDMI. para poder conectar un cable común de HDMI a la Raspberry Pi 5, que es esta que está acá, la normal, a diferencia de la Raspberry Pi 5, que tiene estas dos chiquititas. Entonces, para poder conectar un cable común de HDMI a la Raspberry Pi 5, van a necesitar este tipo de adaptador, que tiene una ficha de mini HDMI chiquitita, acá en un extremo, y en el otro extremo, una salida HDMI normal, común, para poder conectar un cable común y corriente. Entonces, la Raspberry Pi 5 debe tener, además de lo que vengo mostrando, este conector también sumado. Entonces, ahí ya vamos armando el monstruo. Ahí ya está conectado. Entonces, ya tenemos salida HDMI normal y salida de audio normal también. Todo esto hay que hacer para inventar, o por lo menos es lo que yo hice, para poder utilizar la Raspberry Pi 5, en mis arcades. Hasta ahí vamos con esto. Ahora, otra cosa muy importante que se necesita para la salida RGB, en la Raspberry Pi, sea la 5 o las anteriores, es este pequeño adaptador, que es un VGA666, esto va conectado a la Raspberry Pi, y nos permite sacar señal de video RGB desde VGA, utilizando los pines RG y V, y sincronía y tierra, y conectándolo a un TBS RT, un chasis arcade o un transcoder. Entonces, una vez que tenemos este adaptadorcito VGA666 para Raspberry Pi, también lo conectamos, va acá, como ven, todas las Raspberry Pi tienen estos conectores, acá lo ven, también, la Raspberry Pi, 3B+, es esta, bueno, ahí está, ahí está, 3B+, entonces, teniendo la 5, hay que conectar también el VGA666 a la Raspberry, fíjense el invento que va quedando, ¿no? Entonces, fíjense cómo va quedando esto, la Raspberry Pi 5 quedó, con la entrada y salida de audio, porque tiene entrada de micrófono y salida de auricular, con una plaquita USB genérica externa entrando por USB, un adaptador de HDMI, de mini HDMI a HDMI común, conectado también, acá está, y por último, un adaptador VGA666, también, para poder contener salidas de RGB por VGA. Una vez la tenemos así a la Raspberry Pi 5, ya estaría como para poder instalarle Recalbox 9.2, que es un sistema de emulación, un frontend con varios emuladores, que tiene la capacidad de poder configurar este adaptadorcito VGA666, y poder sacar la resolución que necesita un CRT, y además, junto con todos los modos que necesita cada uno de los juegos de arcade, que es lo que juego yo y que jugamos muchos, para que haga algo similar a lo que hace Grubi Mame, con CRT Mudrivers, lanzando cada juego con su resolución más cercana posible. Entonces, para poder conectar, para poder instalarle ese Recalbox, necesitamos una tarjetita de memoria, entonces una tarjetita de memoria acá, yo estoy usando una de 64, en esto, una vez que tenemos montado la imagen de Recalbox, conectamos la tarjeta SD a la Raspberry, que es otra de las cosas que tienen que tener, y mediante este cable HDMI, lo conectan a un monitor o un TV, y una vez instalado el sistema Recalbox, que eso se los voy a mostrar en otro video, tienen que ir a configuración de CRT, y seleccionar el adaptador VGA666, una vez seleccionado, reinician el sistema, y ya pueden conectar la señal RGB, al adaptador VGA666, y a un TV CRT, que en mi caso lo hago, o sea, una vez que tengo esto, va conectado cable VGA, que tengo acá, esto imaginándonos que ya la Raspberry Pi, estaría funcionando en 15 kHz, desde el VGA666, con Recalbox, entonces, una vez conectada, en mi caso, particular, utilizo un transcoder, para conectarlo a la TV, a la TV por un videocomponente, entonces, tengo un transcoder, que tiene entradas, de RCA, todo dividido, por colores y sincronía, y la salida de videocomponente, entonces, para poder yo, conectar, este, esta señal VGA, RGB, desde Raspberry Pi, a mi transcoder, lo que utilizo, es este pequeño adaptador, que me inventé yo, donde entra la señal VGA, que viene desde Raspberry Pi, y, se divide, luego, en estos pequeños, en estos cuatro cables, de RCA, en donde salen, por un lado, la sincronía y la tierra, y por otro lado, los tres colores, que es lo que conecto, a mi transcoder, que recibe la señal, de esa manera, recibe la sincronía, por un lado, los colores, azul por acá, este es rojo, entonces, quedaría así, el transcoder, la entrada de video, por acá ya salgo, con el componente, verde, azul y rojo, a mi TV, con entrada de video componente, y, para que ingrese, la señal RGB, a este transcoder, desde la Raspberry Pi, que teníamos acá, va con el cable, que está conectado, una vez conectado, el cable de la Raspberry Pi, al adaptador, del, a ver si entra todo, del transcoder, quedaría algo así, y, acá está la Raspberry Pi, que va conectada, desde BGA, a BGA, de la entrada, del transcoder, y del transcoder, sale, por video componente, a mi TV CRT, y ya tengo ahí, la señal, de video RGB, funcionando, en mi TV, bueno, otra cosa importante, para aclarar, es que, necesita una fuente, de alimentación, bastante interesante, que tenga, suficiente potencia, para moverla bien, a la Raspberry Pi 5, y yo me compré, esta de 5 volt, de 5 amperes, que va, bastante bien, no me genera, ningún tipo de, de fallas, no, la Raspberry Pi, no trae fuente de fábrica, salvo que compren un kit, o algo, entonces, no sé, hay esa fuente, a mi me funciona muy bien, si quieren, pueden probar con esa, creo que por acá, hasta acá, sería todo, no sé, si tendría que mostrar algo más, si les queda, alguna otra duda, de cómo conecté esto, de qué en periféricos, tuve que utilizar, por ejemplo, estos adaptadores, la plaquita esta, Chinorri, el adaptador BGA666, consultenmelo en comentarios, como siempre, dejen cualquier sugerencia, y bueno, lo que sí también podría hacer, en un próximo video, es mostrarle, cómo instale, el Rekalbox 9.2, y cómo es que se configura, la salida BGA666, para quedar ya, funcionando, en 15 kilohertz, en un TBS RT, bueno, yo voy a seguir acá, cacharreando, en domingo, me voy a prender el vertical, me voy a jugar, algunos Danmaku, de Cave, que la Raspberry Pi 5, los mueve, fantástico, capaz que sale un videito más, mostrando algún otro juego, de Cave, y su rendimiento, así que, por ahora, hasta acá el video, les mando, un grandísimo abrazo, les agradezco siempre, los likes, las suscripciones, y no olviden, de dejar cualquier sugerencia, y cualquier mensaje, los veo en un próximo video, un gran, gran abrazo. ¡Gracias!